afina tu guitarra y la cejilla al 3 Buenas soy daniel valenzuela guitarrista flamenco y bueno hoy vamos a ver una bulería que aunque la primera vez que lo veáis como va muy rápida parece muy difícil pero que va es muy facilita acuérdate si te gustan mis vídeos de suscribirte a mi canal de darme like de comentarme que eso me ayuda muchísimo y si quieres ir un pasito más allá y ayudar más a mi canal puede hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos de acompañamiento al cante y de lo que me pidáis muchísimas gracias por el apoyo y vamos allá y y y y y y Gracias por ver el video 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 Lo voy a hacer muy despacito Y hacemos 7, 8, 9, 10 ¿Vale? podemos hacer un rajeado El rajeado que yo hago en el video es pulgar hacia arriba Anular hacia abajo, índice hacia abajo Y pulgar hacia arriba Sería esto ¿Vale? con el La mayor Y ahora lo repito otra vez todo de nuevo 7, 8, 9, 10 Y ahora la segunda parte para rematar Hago como un Fa, un 1 en la sexta Un 3 en la quinta y un 3 en la cuarta Y toco Y toco ¿Vale? la sexta, la quinta y la cuarta El 1, 3, 3 Y ahora ligamos del 2 al 3 en la cuarta cuerda 0 en la tercera Ahora un 2 ligado al 0 en la tercera Un 3 todo en la tercera Y ahora un 3 en la tercera Y un 2 ligado al 0 en la tercera Sería esto Y ahora toco con el índice en la primera ¿Vale? es muy sutil Fijarse bien Ahora un 3 en la sexta Con un 3 en la quinta y un 2 en la cuarta Y hacemos ¿Vale? desde la sexta hasta la cuarta Y ahora lo mismo El 2, 3 ligado En la cuarta, 0 en la tercera Un 2 ligado al 0 en la tercera Eso es igual 3 en la tercera 2 ligado al 0 en la tercera Y ahora 0 en la primera ¿Vale? con el índice Y ahora en la sexta cuerda todo Un 1 ligado al 0 Otra vez toco el 1 Ahora un 2 ligado al 1 Toco el 2 Ahora un 3 ligado al 2 Toco el 3 A un 4 ligado al 3 Y 4 Y ahí nos quedamos un poquito de tiempo ¿De acuerdo? Sería Y En la quinta cuerda Un 1 ligado al 0 ¿Vale? Eso fiarse bien Sobre todo en el lento ¿De acuerdo? Para que lo podáis pillar bien Lo que tenemos que esperar En el 4 en la sexta Y ahora ya hacemos un remate Que va todo el rato A contratiempo ¿De acuerdo? Eso sí Lo tenéis que ver muy bien Y escucharlo muy bien En el vídeo donde lo toco muy lento Pongo un la séptima Y un 3 en la tercera cuerda ¿De acuerdo? Un 2 en la cuarta Un 2 en la segunda Y un 3 en la tercera Y hago Índice hacia abajo Con el golpe Índice hacia arriba Y Ligo Del 3 al 0 En la tercera Sería Y ahora Índice hacia abajo ¿De acuerdo? Eso es para preparar Contra Sería Y Y Y ya pongo un si bemol ¿De acuerdo? Un 1 en la quinta Un 3 en la cuarta Y pongo un 3 en la tercera Estoy utilizando el dedo 1 como referencia ¿De acuerdo? Para decir los trastes Entonces El 1 El 3 El 4 El 3 Otra vez el 4 Otra vez el 3 El 1 Y Rematamos el A Sería muy despacito ¿De acuerdo? Fiarse bien Que también Al no quitar nada Suena los ligados ¿Vale? Eso sería Que el efecto Que cree ese efecto ¿Vale? De ligado Mira Bueno Espero que te haya gustado Esta falseta Y que te pueda ayudar Con este vídeo Y acuérdate De suscribirte al canal Si no lo has hecho todavía De comentarme los vídeos Y de darle un like Si te ha gustado Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego!